¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora entre Meghan Markle y Kate Middleton y todo lo que es concerniente a la Casa Real Británica y es que parece ser que Kate Middleton, el Príncipe Harry, están por la labor de reconciliarse. No tanto así lo ve, bueno, el Príncipe William, pero ya no solo reconciliarse, sino también el hecho de poder ayudar en la Casa Real Británica. Al menos no lo ve la Casa Real Británica así, ni el Príncipe William, con lo cual va a ser bastante complicado porque si no lo necesitan, prefieren seguir como están. De hecho, hay otros miembros que también están ayudando en la Casa Real Británica y que no están, digamos que prescinden de él, tomó su decisión y siguen así, ¿no? Va a ser bastante complicado, pero lo curioso es cómo se ha llegado hasta este punto y es que llegó a estar tirada en el suelo. Lo comentó en su documental Meghan Markle cuando habló con Kate Middleton por teléfono y bueno, se dijeron cosas a la cara que no sentaron bien hasta tal punto que eso. El Príncipe Harry, bueno, se encontró a Meghan Markle tirada en el suelo llorando tras esa conversación con la Princesa de Gales. Mi gente, quedaros, suscribiros, totalmente gratuito, likes y comenzamos. A ver, no conozco a Meghan Markle, no sé si es una persona muy sentimental que le dolió algo o es que realmente lo que se comentaron o se echaron a la cara fue bastante duro, pero para estar tirado, por una cosa es llorar, pero tirado en el suelo, uff, es bastante duro. De hecho, tenemos incluso imágenes, que no sé, me imagino que la pondré en la miniatura, de ella llorando en el documental, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos imaginamos que fue bastante duro para ella. La calculada maniobra de Meghan y Harry para recuperar el favor de la Casa Real Británica. La mujer del Príncipe Harry estaría a favor de una reconciliación con la familia real. Ojito, y es que se sigue hablando de este acercamiento. Y también la Princesa de Gales estaría dispuesta, si no significara, inmiscuirse la relación de los dos hermanos. Últimamente los sases dan mucho que hablar. Tras un tiempo intentando mantener un perfil bajo los problemas de salud de la familia real británica, se han juntado con su propia estrategia empresarial. Según los medios británicos, Meghan Markle ha intentado un acercamiento con la Princesa Kate tras su intervención quirúrgica, pero el Príncipe Harry no se queda atrás y está dispuesto a volver a la primera línea. Esta visión sorprende los últimos movimientos de los duques de sases. Les ha alejado de la Casa Real hasta el punto de que, para alguna fuente, la relación de Harry y Guillermo es irrecuperable. Es verdad que hay algunos, bueno, personas del entorno me refiero, ¿no? Que dicen que es irreconciliable esta relación, pero sí que es cierto que hay otros también cercanos al entorno de los Windsor que dicen que no está todo perdido, ¿vale? Entonces, a ver, yo como soy pro familia, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pues evidentemente entiendo que ojalá, ojalá se dé, ¿no? Bueno, como siempre llamando para chorradas, el acercamiento de Meghan. Vamos allá con ese acercamiento de Meghan. Según publica el medio estadounidense US Weekly, Meghan Markle se ha puesto en contacto con la Princesa Kate después de sus problemas de salud. También ha intentado hablar con el Rey Carlos tras el diagnóstico de cáncer que ha recibido en las últimas semanas. Ante estas informaciones, las publicaciones británicas aseguran que la Princesa Kate está abierta a una reconciliación. A ver, si Meghan Markle, el Príncipe Harry y Kate Middleton están abiertos a una reconciliación, la única pata de esta mesa que estoy viendo que falla es el Príncipe William. Pero claro, ya sabéis que bueno, dentro de una pareja normalmente, si hay alguien que te puede convencer, si hay alguien que te puede convencer, en este caso es tu mujer, ¿no? Si Meghan Markle pudiera convencer, minorar un poco lo que sucedió, que haya un acercamiento, evidentemente entendemos que el Príncipe Harry debería pedir disculpas, Meghan Markle debería también, a lo mejor si ha dicho algo que le haya podido molestar a Kate, pedir disculpas, pero yo creo que nada es irreconducible, ¿no? Bueno, según se ha ido publicando los últimos cuatro años el enfrentamiento entre Meghan y Kate, se calentó en los preparativos de la boda de la estadounidense. Inicialmente se había dicho que la exactriz de Switz había hecho llorar a la princesa, que estaba embarazada de Louise entonces. Bueno, aquí tenemos aquel fatídico momento en el cual en el documental, pues bueno, ella estaba relatando este suceso tan desagradable, ¿no? Y evidentemente ella llorando, rememorándolo, fijaros, rememorándolo simplemente, varios años después estamos hablando, y aquí, bueno, pues un Príncipe Harry también bastante dolido por ver a su mujer así, ¿no? Pero durante la entrevista de Oprah, la mujer del Príncipe Harry lo desmintió y aseguró que fue al revés, la que lloró fue ella misma y por culpa de su cuñado, su cuñada, algo que verificaba el Príncipe Harry en su libro En la sombra, diciendo que había encontrado a Meghan llorando en el suelo después de su discusión con Kate. Fijaros que, insisto, no sé si es porque es muy sentimental o realmente porque fue muy duro lo que se dijeron, pero lo que os digo, una cosa es llorar y otra cosa es llorar tirada en el suelo, ¿no? Ya eso es, no sé, que le daría un bajón impresionante, no se lo esperaría y, bueno, se bloquearía un poco y antes de caerse al suelo, pues se sentó, ¿no? Digo yo. En teoría, según contó la propia Meghan, Kate llegó a disculparse por lo ocurrido y le mandó un ramo de flores a los pocos días, por lo tanto, de ser cierta la discusión entre ellas, este acercamiento de las estadounidenses no habría sido el primero. Bueno, los planes profesionales. Después de la cancelación del podcast de Meghan, Architypes, ha habido ausencia de noticias del resto de sus proyectos durante meses, por ejemplo, los que se esperaban con Netflix. Sin embargo, este mes se ha anunciado una nueva plataforma con la que la duquesa esa se lanzará un nuevo trabajo de audio. Lo anunciaron el pasado 13 de febrero y lo calificaron como un acuerdo creativo en el que la productora Lemonada Media distribuirá la primera temporada de Architypes y desarrollará un nuevo programa. A ver, yo entiendo que desde que salieran de la Casa Real Británica se tienen que buscar algo que hacer. Ella tiene una profesión y, evidentemente, pues esa profesión, que además se le daba bastante bien, no era una gran actriz ni nada de eso de primera plana, pero sí que, bueno, actuaba bien y creo que, bueno, pueden retomarlo, ¿no? En cuanto al tema de la página web, ya lo hemos comentado, así que eso me lo salto, ¿vale? Si os parece. Y, bueno, el distanciamiento mediático también habla en este artículo del Independiente. Estos avances profesionales no serían tan sorprendentes si no llegaran después de un periodo en el que los duques de Sasse han estado en un segundo plano. A lo largo del 2023 la familia ha pasado desapercibida manteniendo sus apariciones en los actos más imprescindibles como los juegos Invictus y otros relacionados, es decir, cosa de poca injundia, ¿no? Aguantaba la tormenta después de la publicación en la sombra que llegó a la estantería en enero de 2023 y que causó un verdadero terremoto. Ya estamos hablando de algo más de un año, pero que, bueno, evidentemente, William lo tiene ahí marcado, ¿no? El hecho de todo lo que se dijo, ¿no? Bueno, hay una entrevista en la cual ya hemos hablado que parece ser que el príncipe Harry quiere volver y hizo unas declaraciones de que quiere a su familia dando un poco a entender de que sí, de que querría volver, de que estaría pensando en ello. Y, bueno, ya el único que falta, parece ser que Meghan está convencida, Harry también, la propia Kate, falta el príncipe William por, digamos, aceptar un poco el perdón de Harry y de Meghan. Pero, claro, primero, aparte de gesto, también hay que pedirlo. No sabemos si lo habrá hecho en privado, en público más o menos, pues, bueno, lo ha dado a entender, ¿no? El príncipe Harry desde Canadá. Y, bueno, estaréis al tanto de cualquier novedad, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.